Me agarraron aquí poniéndome bien el chícharo. Hoy es 24 de mayo y esta, esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Vértigo, es que me dio vértigo, nada más de verlo me tuve que agachar. Trabajadores arriesgan su vida para cambiar los tablones de este acantilado a 2,000 metros de altura, 2,000 metros sobre el nivel del mar. El viejo y angosto camino de madera sobre la montaña de Jausana, ya en China, es reforzado con tablones anticorrosivos para evitar accidentes en la próxima temporada turística. Cada tabla mide 30 o 60 centímetros de ancho, o sea, nada, ¿eh? Un pasito en falso y los trabajadores podrían caer 800 metros y, por supuesto, perder la vida. Yo soy Uriria Sierra y con esta vertiginosa imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. ¡Gracias! 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 Esto es lo que está pasando ahorita, crisis en las vías, migrantes también afectados por el accidente ferroviario en Orizaba. Más de 800 robos a trenes en los primeros meses de este año. Es la locura. Al bebé fallecido en el atentado de Guadalajara lo bautizarían este sábado. Le tengo la tristísima historia. Meade presenta su libro. AMLO califica como absurda la reimpresión de boletas y Anaya anda de gira en el Estado de México. El bronco insiste en quitarle dinero a los partidos. Maestra agredida por una mamá, una madre de familia en Coahuila. ¿Y por qué? Le voy a contar la historia. En el mundo, Iramurtado, cuéntanos qué nos tienes. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves. Hoy en la información internacional lo vuelve a hacer. Donald Trump se sale de esta reunión que iba a tener con el líder norcoreano Kim Jong-un. Los detalles un poquito más adelante. Oigan, ahora sí parecemos parchís, ¿no? O sea, las fichas rojas, la amarilla, la verde, el azul. Rodrigo Pacheco, los dineros. Yuri, como dice Iram, Donald Trump lo vuelve a hacer. Y es que ayer por la tarde la Casa Blanca anunció que estará considerando aranceles al sector automotriz, no solo de México, de todo el mundo, 25%, bajo los auspicios de la seguridad nacional. En un ratito te cuento. Gracias, Rodrigo. En tu cancha, mi querido Carrillo. Yuri, compañeros, buenas tardes, amigos. Un placer saludarles. La selección mexicana se encamina a los últimos partidos previos a su partida hacia Europa y más adelante a Rusia para el Mundial. La fecha se acerca. Ay, ya estamos nerviosos. Ya estamos nerviosos. Yo solo me entusiasmo, me gustan. Tú sabes que yo le voy a los Pumas y también a los Gallos. Pero, pero, de así prenderme, prenderme, prenderme cuando juega México. Sin duda. En los Mundiales, además, nada más. Así que ya que empiece. ¿Qué hay en el Showbiz, Óscar Madrazo? Muy buenas tardes. En el Showbiz les tengo una buena y una mala. ¿Cuál prefieren primero? ¿Cuál es la mala? La buena es Minel Conde. La buena es que se reconcilian después de ocho años Yuri y Lucía Méndez que tenían una tremenda pelea. Y la mala, por eso la dejé al final. Lo siento mucho porque Angelina Jolie pierde a sus hijos. Más tarde en Showbiz. Órale, pues ahorita nos cuentas todos estos chismazos, mi querido Óscar. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díazierra, las dos con R, tanto en Twitter como en Instagram, Yuri Díazierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. En Veracruz, cientos de migrantes están desesperados por seguir su camino hacia el sueño americano. Un accidente y el miedo son lo que les impide continuar. Cheque. El descarrilamiento del tren en Orizaba también afectó a los migrantes que vienen del sur del país. Tan solo en Coatzacoalcos, Veracruz, más de sí indocumentados se encuentran varados desde el pasado sábado. Pues ya tenemos seis días aquí. Porque supuestamente dicen que las vías están malas de arriba, pero aquí vamos a hacer la lucha, esperar hasta que se arreglen esas vías. Y vamos a esperar más gente, a venir más gente. Y posiblemente el primero Dios que se arregle ahí arriba, pues vamos a ir todos ahí. La mayoría está viviendo debajo del puente, a un costado de las vías del tren. Duermen en el piso, se hacen de comer con lo que pueden, piden dinero a los automovilistas que pasan por ahí, y hasta juegan para distraerse un rato. Aunque otros por la desesperación se fueron caminando por las vías, pero fueron asaltados. No sé, les pasó algo en el camino, mucho ladrón, mucho mañoso, los chingaron a ellos arriba. Nosotros tenemos ocho días de estar aquí, ya no aguantamos el hambre, tenemos cuatro días de no comer. Se espera que pronto se reanude la circulación en las vías y con ello comiencen a salir los trenes de esta zona. De lo contrario, los migrantes buscarán otras alternativas como los camiones, aunque ahí corren mayor riesgo de ser asegurados. Para Imagen, Tamara Corro. Los descarrilamientos y el saqueo de los trenes van en aumento en todo el país. De enero a marzo de este año se registraron 852 atracos, 727 más que en el mismo periodo del año pasado. Puebla es el estado con más robos, con 139. Le siguen Jalisco, Guanajuato y Veracruz. Lo más robado, según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, son granos y harinas, productos terminados y de consumo, autopartes y materiales para la construcción. A esto se suma un aumento de 131% en el robo a las vías férreas. Terrible, terrible situación la que se está viviendo con los trenes, que además son poquitos, imagínense, en nuestro país. ¿Cómo es el estado de salud de la mujer que sufrió quemaduras por un incendio en un camión en Jalisco? Omar Hernández, me enlazo contigo, adelante. Gracias, Yuri. Muy buena tarde. Este jueves, familiares del pequeño Tadeo dan el último adiós a una de las víctimas por los incendios a los autobuses en Guadalajara tras los atentados al fiscal del Estado. Los familiares preparaban el bautizo que se estaría celebrando el próximo sábado. Sin embargo, esta celebración se convirtió en tragedia. El sábado lo iban a bautizar, por eso fue su mamá al centro. Venía de comprarle su ropón, ella y su madrina. La madrina se bajó una cuadra antes, pues ella que sabía, y a la siguiente cuadra que se iba a bajar ella fue cuando pasó eso. Mientras tanto, la madre del menor continúa hospitalizada en estado muy grave. Ella entró inconsciente al hospital y evidentemente a esta hora no sabe de la muerte del menor. Están los médicos esperando que su salud mejore para poderla trasladar a la Unión Americana. La mamá de Tadeo llegó inconsciente, aquí en un estado de choque muy grave, y se ha encontrado intubada, ventilada desde su arriba aquí, entonces no ha habido comunicación con ella para nada. Los familiares del pequeño Tadeo exigen a las autoridades justicia y que este hecho no quede impune. Yuri, es mi reporte desde Jalisco, regreso a la Ciudad de México. Muchas gracias, Omar. Estamos al pendiente. Desde Tamaulipas, Martín Juárez nos tiene los detalles del ambiente en Reynosa tras los bloqueos que se registraron el día de ayer. Me enlazo contigo, Martín, adelante. Buenas tardes, Yuri, te saludo desde esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde hasta el momento se vio un ambiente de tranquilidad después de los enfrentamientos y bloqueos que se dieron el día de ayer, donde desafortunadamente, de acuerdo a las autoridades, 10 obreros de una maquinadora salieron lesionados al quedar su transporte en medio del fuego cruzado. Esto cuando había una guerra entre dos grupos antagónicos que se disputan el control de la plaza. De los 10 lesionados, 5 ya fueron dados de alta y el resto continúa bajo observación médica en el Hospital del Seguro Social. Los rondines de vigilancia y disuasión del delito por parte de los elementos de seguridad de la Policía Estatal, Federal, del Ejército y de la Marina, a los que estamos muy acostumbrados los que vivimos aquí, son muy notorios por distintos puntos de la ciudad. Estaremos al pendiente de las situaciones de riesgo que se pudieran presentar en las próximas horas o días para mantenerlos informados. Hasta aquí mi reporte, Yuri, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Martín Juárez, desde Reynosa, Tamaulipas. En el Estado de México, las familias de dos policías esperan su regreso. Sí, policías, porque ya no son nada más las personas, también hay policías desaparecidos. Ellos desaparecieron mientras cumplían con su trabajo y hasta el día de hoy no hay ni una sola pista sobre su paradero. Cumplen ocho días desaparecidos dos policías de Tecámac. Se encargaban de la seguridad de Rocío Díaz, candidata a presidenta municipal del PRI. Sin embargo, no había una orden judicial para resguardarla como se establece en la ley. Ellos, el día miércoles 16 de mayo, fueron interceptados por tres vehículos. Al parecer, fueron ocho individuos los que los bajaron de la camioneta en la que iban. Una camioneta Jeff Liberty negra. Se trata de Mario Dan Velásquez y Pedro Tellez Cruz. Fueron levantados alrededor de las 23.30 horas en ejidos de Tecámac, zona con alta incidencia delictiva y poco transitada. Ellos estaban afuera del domicilio en donde se encontraba la candidata, realizando una junta de trabajo. Ellos nunca ingresaron al domicilio, puesto que ellos fugían de escoltas y permanecían afuera del domicilio en donde la candidata estaba dando su junta. Llevaba dos meses, dos años, ocho meses en la policía municipal. Yo pienso que fue un buen elemento, pues cuestión de que estuvo en varios grupos y a la hora de que lo comisionaron para ser escolta de una candidata. Los oficiales fueron retenidos en su camioneta, que fue localizada en el mismo perímetro. Cuando los tipos los interceptan, los suben a un vehículo, por lo que se ven en un video, en un vehículo gris, se entra y se los llevan en dirección desconocida. Igual se llevan la Liberty, se llevan la camioneta negra y a las dos horas y medias encuentran la camioneta en unos baldíos, en unos terrenos, la camioneta abierta, con la puerta abierta. Encuentran las pertenencias de uno de ellos, encuentran dos celulares, encuentran dos radios portátiles del servicio, encuentran una cartera, encuentran una bolsa, pero hasta ahí. Hasta el momento, hay un detenido presuntamente relacionado con los hechos. Familiares desconocen el avance de las investigaciones que realiza la Fiscalía. Queremos que regresen como estén, como estén. Esperemos en Dios que estén bien, que estén vivos y que solo sea una situación política. Para Imagen, con información de María de los Ángeles Velasco. Vamos a darle una vuelta al mundo, Irán Mordado, voy contigo. Juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución Bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Gracias, Yuri. Vamos a ver cómo está el mundo este jueves. De esta manera, ya lo veía en pantalla, Nicolás Maduro se adelantó y juró como presidente a la Asamblea Nacional Constituyente. Será hasta el 10 de enero que tome posesión. Esto luego de que el opositor Henry Falcón anunciara que va a impugnar los resultados de la elección del domingo. El gobierno de México, por su parte, reitera que no reconoce la reelección de Maduro por no ser un proceso democrático, libre, justo y transparente. En más información del mundo, nuestro país hace votos para que Estados Unidos y Corea del Norte reanuden el diálogo, así lo declaró la Cancillería. Esto luego de que Donald Trump cancelara su encuentro con Kim Jong-un, anunciado para el 12 de junio. Esto que ya les platicaba al inicio del programa. En un comunicado, detalló que debido a la tremenda ira y hostilidad mostrada en recientes declaraciones, siente que es inapropiada esta reunión. También advierte del poderío militar estadounidense frente al norcoreano. ¿Por qué los maltrata, oiga? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¿La mataste? ¿Mato a la muchacha? Ahí está la muchacha, está muerta. Aquí acaban los de la migración, acaban de dispararle a una muchacha en la cabeza. Nomás porque corrieron, no les tiraron las muchachas, no les dieron nada. Momentos de verdadera angustia. Estos son justamente los minutos luego de que un agente migratorio disparara contra una mujer, esto en Laredo, Texas. Voceros de la patrulla fronteriza informaron que el agente disparó en defensa propia. El incidente es investigado ya por el FBI. Esta mañana, Donald Trump, el presidente, reiteró su posición a una ley migratoria que no incluya un muro en la frontera con nuestro país. Tenemos muy al pendiente toda esta información. Mientras tanto, que en Utah, allá en Estados Unidos, lamentablemente también encuentran el cuerpo de una mexicana desaparecida en 2015. Fue localizado entre los arbustos de una localidad cercana a donde la joven llegó a estudiar inglés. Elizabeth Laguna desapareció el 16 de abril de 2015 cuando iba camino a su escuela. Mientras tanto, más información. Vámonos con Nicaragua. Vamos a cerrar con esto. El gobierno de Donald Trump analiza sanciones contra el presidente de este país, Daniel Ortega. Esto si no aborda las preocupaciones planteadas en el diálogo nacional sobre violencia y la represión política. A la par de esto, los obispos dejarán de ser mediadores en el diálogo por lo que consideran falta de consenso. Yuri, pues así complicado el mundo este jueves. Regresamos contigo. Se están comiendo que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Muchas gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. Te veo al ratito. Antes de la pausa, ¿el divorcio se encuentra entre sus planas? Bueno, si contestó que sí, responda por favor estas preguntas. ¿Cuál es el mejor recuerdo entre usted y su pareja? ¿Cuántas veces han viajado juntos? ¿Cuál es la comida favorita de su pareja? ¿Cuál es el snack favorito de su hijo? Este es el nuevo examen impuesto a las parejas chinas. Si superan 60 puntos sobre un total de 100, todavía tienen esperanza según las autoridades. Todo el mundo puede contestar esas preguntas, ¿no? Vamos a la pausa. Para regresar, presenta a José Antonio Mead su nuevo libro. Ya le vamos a decir el nombre. Bueno, pues regresamos. José Antonio Mead presentó su libro El México que merecemos. Uno de sus fundamentos es el respeto a los derechos humanos y cómo evitar violaciones como la tortura y la inseguridad. Y ahora sí, Mead se acordó del nombre. ¿Qué queríamos decir y por qué reflexionamos el título? Buscamos entre muchas alternativas. Revisamos diferentes formas de frasear lo que queríamos comunicar con el libro. Pensamos que el que mejor transmitía lo que queríamos lograr con el libro es el que escogimos. En México, que merecemos mi visión para transformar nuestro país con orden y rumbo. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar todos los contratos de la reforma energética. Aquellos que tengan irregularidades serán cancelados por la vía legal. Esta fue la postura del candidato de Juntos Haremos Historia a Cuauhtémoc Cárdenas, quien dijo que su voto sería para quien elimine la reforma energética. Y así respondió López Obrador a la propuesta del PAN sobre reimprimir las boletas. Un absurdo, es algo irracional completamente. ¿Por qué no lo vieron antes? Se pone en riesgo la elección. O sea, porque ya no les daría tiempo de distribuir todas las boletas. Ya están votando en el extranjero. Sí, ya se dieron en el extranjero las boletas, además de que costaría 35 millones de pesos por lo menos reimprimir todas las boletas. Pues sí, aparece Margarita, pero la obligación de todos nosotros, los ciudadanos, es saber que Margarita ya no compite. Entonces nadie votará por Margarita, a menos que sea un voto así como... con ganas de hacer una suerte de reclamo al resto de los candidatos. Ricardo Anaya se encuentra en el Consejo Nacional Agropecuario en la Ciudad de México, donde encabeza una reunión con consejeros. Más tarde va a reunirse con ciudadanos frente al Palacio Municipal de Atizapán, en el Estado de México. El Bronco quiere quitarle dinero a los partidos políticos para dárselo a las comunidades indígenas. El candidato independiente aseguró que basa sus propuestas en los deseos de los ciudadanos. Jaime Rodríguez está de gira por Chihuahua, donde visitó a la Unión Ganadera y Regional de ese Estado. Asegura Cuauhtémoc Blanco que no acudirá al debate de hoy organizado por la Coparmex, porque sus adversarios le tienen preparado una trampa. En un video de Twitter, el candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Morelos afirmó que está dispuesto a debatir, pero en un encuentro organizado, por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. El gobernador de Michoacán usa estructura gubernamental a favor de su hermano, denuncia la dirigencia estatal de Morena. Roberto Pantoja Arzola, además, aseguró que Silvano Aureoles planea un boicot a la visita de López Obrador en su cierre de campaña. El hermano del gobernador de Michoacán busca un cargo en el Senado por la coalición por Michoacán al frente. Ustedes mismos pueden dar cuenta de la inequidad en la contienda, cuánta propaganda existe de un candidato a senador del hermano del titular del Ejecutivo y qué propaganda hay de los otros aspirantes. Es una contienda muy inequitativa. Rubica, Consejo de la Judicatura, a juez que atendió casos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI. Gerardo Moreno García, quien fungía como administrador del Centro de Justicia del Reclusorio Norte, será trasladado a otro centro en Chiapas. Su traslado se debe a la inauguración de un centro de justicia en Tapachula. Vamos a la pausa, pero al regresar, maestra es agredida por una madre de familia en Coahuila. Le vamos a contar por qué. De volada va un resumen, aumenta robo de trenes en el país, más de 800 robos entre enero y marzo. Puebla encabeza la lista y lo más robado son granos y harinas. Grabe la mamá del bebé que falleció en el atentado de Jalisco, el pequeño sería bautizado este sábado. Abren carpeta de investigación contra madre de familia que golpeó a maestra por celos. Dios, imagínese, en un momento le tengo la historia completa. Meade presenta su libro. AMLO califica como absurda la idea de reimprimir boletas y Anaya de gira en el Estado de México. El Bronco insiste en quitarle dinero a los partidos. Nicolás Maduro se adelanta a los opositores. Toma protesta como presidente por seis años más. Racismo y maltrato denuncia a jugador de la NBA. Policías lo agredieron cuando solo debían multarlo. Le tengo las imágenes. Shakira cuenta los días para regresar al escenario. Los detalles en Showbiz. La Fiscalía de Coahuila abrió una carpeta de investigación contra una mujer que golpeó salvajemente a una maestra de la escuela. Sí, una maestra. Y cheque, por favor, las razones. Pérdida de audición del oído izquierdo, pómulo fracturado, así como lesiones graves en el rostro y cráneo, fue el resultado de una golpiza que recibió la maestra Ashley Villaseñor, de parte de una madre de familia del Colegio María Montessori del municipio de Monclova, quien la agredió hace una semana supuestamente por celos. El miércoles 16 de mayo, a Natasha Villarreal Aguilar a buscar a mi hija, a mi negocio, a mi trabajo. No la encontró, pero yo no le vi ningún problema en decirle dónde estaba. De hecho, se la pasé con mi celular. Le dije, déjame le hablo para comprobar que está en mi casa. Y ya, o escuché cuando la señora le dice, oye, Ashley, ¿estás en tu casa? ¿Voy a ir para allá? Y sí, le dijo, Ashley, claro que sí. Tras obtener la ubicación de la maestra, la madre de familia salió deprisa del establecimiento propiedad de Carolina González rumbo a la casa de Ashley, donde la cámara de seguridad del domicilio detecta el ingreso y la salida de la madre de familia. Pero esta persona, pues la verdad que actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Ahora lo sabemos, porque hablaron en la sala de mi casa, donde tengo algunos adornos y los cuales ella estuvo observando mientras tuvieron la charla, ya que con esos mismos adornos fue con lo que la golpeó, el rostro. Una esfera de cristal de por lo menos cuatro kilogramos fue el objeto con el que presuntamente Natacha agredió a la maestra, a quien acusa de tener una relación sentimental con su marido. Vecinos de la maestra fueron testigos de los gritos y las amenazas de muerte. La mujer nunca dejó de decirle que la iba a matar. Los vecinos escucharon los gritos de que la iban a matar y los gritos de auxilio de mi hija. La parte acusada no se ha referido a los hechos. Incluso se corre en redes sociales una imagen de un supuesto mensaje de la madre de familia a la maestra, donde le augura pronta recuperación para que se aclaren las calumnias que pesan sobre ambas. Natacha Villarreal obtuvo un amparo judicial para no comparecer ante las autoridades correspondientes por estas acusaciones. Para Imagen, Magda Guardiola. A los dineros, vamos contigo, Rodrigo Pacheco. A los dineros, vamos contigo. ¿Qué dijo Wilbur Ross hoy temprano en una entrevista? La medida se ha interpretado, Yuri, como un elemento más depresionante. En el marco de la renegociación del Telecán, porque está buscando que cedan puntos en el sector automotriz, particularmente México, de acuerdo a lo que se dio a conocer una nota del Wall Street Journal, pero también puso de cabeza al mundo porque los europeos están que no pueden consigo mismos y Donald Trump. Y por otro lado, China, que justo había anunciado que reducía los aranceles a los autos provenientes de los Estados Unidos. A ver en qué resulta todo este asunto, que no parece muy estratégico y más bien errático. Lo cierto es que el peso se ha mantenido, de hecho, ahorita en los mercados internacionales, está en 19,66, lo que implicaría que estaría vendiéndose a bajito de los 20 pesos. Y bueno, pues no ha hecho tanto ruido, por lo menos en el tipo de cambio, esta noticia. Por otro lado, la inflación sigue bajando en mayo. De acuerdo con el INEGI, en los primeros 15 días de este mes, de mayo, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó a tasa anual en 4.46%. Mucho tiene que ver en la base de comparación. El año pasado la inflación estaba en 6.17% a tasa anual. Entre los elementos que más disminuyeron se encuentra la electricidad, el limón y los melones. A la alza se movió otra vez el gas LP, la naranja y el transporte aéreo, pero claramente va con tendencia descendente y esa, sin duda, es una noticia positiva, querida Yuri. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Te veo ahorita. Gracias, Yuri. Lanzan ofensiva contra ciberataques después de lo que pasó con el SPEI. Autoridades financieras y la PGR van a crear un grupo de respuesta a incidentes de seguridad de la información. Con esto se establecerán protocolos ante ataques cibernéticos. A la iniciativa se suman intermediarios financieros que operan en todo el país. Esto después del hackeo a transferencias vía SPEI, como le contaba, que dejó pérdidas por 300 millones de pesos. Adri Treviño, voy contigo. ¿Cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos para hoy? Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es zona de inestabilidad ahora ya con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Aquí vemos su posible trayectoria. Vemos que se dirige hacia Estados Unidos. Sin embargo, todavía estará generando importantes lluvias, específicamente hacia esta porción de territorio nacional. Y justamente lo veremos en nuestra siguiente imagen. Hay que extremar precauciones, ya que se pudieran estar reportando inundaciones, además fuertes rachas de viento rondando los 50 kilómetros por hora. Las lluvias más significativas se estarán reportando dentro de las próximas 48 horas. En el interior de la República Mexicana ya es baja la probabilidad de lluvia, considerando lo que se estuvo presentando a inicios de esta semana. Algunas todavía hacia partes del noreste, partes del occidente y sur de nuestro país. Eso sí, aumentan las temperaturas. Estamos en medio de una onda de calor que afecta a gran parte del territorio nacional. Y este fin de semana estarán aumentando un poquito más las temperaturas máximas para que lo tomen en cuenta. Y justamente veremos cómo estarán específicamente las temperaturas en algunos puntos de nuestro país. Ensenada con 20 grados centígrados, igualmente para Tijuana. En Mexicali 36 grados, con cielos mayormente despejados. Hermosillo alcanzando 37. Culiacán con 40 grados centígrados. Para Chihuahua 35. Ciudad Juárez con 36. Saltillo despejado con 28 grados. Monterrey, Nuevo León con 30. Para San Luis Potosí, igualmente Zacatecas 28 grados. Las condiciones que esperamos hacia la porción media, igualmente se despejan los cielos y continúan aumentando las temperaturas máximas. Querétaro alcanzando el día de hoy 31 grados centígrados. Para la Ciudad de México se esperan 29 grados. Igualmente para la Ciudad de Puebla. Cuernavaca con 27. Tlaxcala 28 grados. Pachuca alcanzando 24. El occidente también muy caluroso. Máximas de 30 a 35 que ya se esperan para Guadalajara, Jalisco. Y estará aumentando todavía un poquito más para este fin de semana alcanzando 37 grados. Tepic con 31 y en Colima 32 grados. Las condiciones hacia la porción del sur y sureste. Aquí es donde se esperan las lluvias. Jalapa con 24 grados. Sentidos las más significativas hacia esta porción del sureste. Mérida con 32. Cancún con 26 grados. Campeche con 31. Villahermosa con 34. El Puerto de Veracruz en contraste. Cielos mayormente despejados con una máxima de 30. Oaxaca 31. Igualmente para Acapulco. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri Treviño. Aquí en la Ciudad de México, el eje 10 sur es un paradero. Taxistas se estacionan ahí en la avenida, recogen y levantan pasaje. El caos vial, bueno, una locura. Y no hace más que aumentar. Cheque. La Secretaría de Movilidad considera como regular una base de taxis que viola los lineamientos de instalación contemplados en el reglamento de la ley de movilidad. Se trata del sitio S-548, perteneciente a la organización de taxistas Canoa AC. Su operación contribuye al desorden vial y comercial que impera en el eje 10 sur, río Magdalena, en el pueblo de Tizapán de la delegación Álvaro Obregón. El sitio se ubica en el carril de extrema derecha de la arteria, frente al Hospital General de Zona 8 del IMSS, lo que se contrapone con el reglamento que entró en vigor a mediados de septiembre de 2017. En el eje 10 sur, existen varios discos que prohíben el estacionamiento. No obstante, los taxistas hasta delimitan sus cajones de estacionamiento contra quitambos, lo que obstaculiza la arteria. Residentes de la zona indicaron que es necesario regular la base para que no contribuya al caos vial en la zona. Con información de Jonath López, Imagen. Vamos a la pausa y al regresar, Frida Kahlo llega a Google. Se la vamos a mostrar una delicia. Pues, mi querida Mariana H, la H recomendación. Hoy vamos a cambiar un poquito, Yuri, porque casi siempre hablamos de música y de libros, pero ahora viene algo increíble. Mañana arranca la primera bienal de ilustración. Entonces, se abren las puertas, se abre la convocatoria hasta el 27 de este mes para que manden sus trabajos, ya sea físico o digital. Pero mira, para los ganadores, va a haber dos premios para los ganadores de digital y físico de 115 mil pesos. Nada malos. Va mal, dirían los franceses. Exacto, exactamente. Y para el premio Revelación, que es un tercero, son 20 mil pesos. Y después van a poder, obviamente, exhibir su obra en el Centro de Cultura Digital. Entonces, las bases son muy claras y muy específicas. Y los ilustradores ahorita están de supermoda en nuestro país. Así que, bueno, yo celebro esta primera bienal. Va a haber un jurado que va a calificar los trabajos. Y hay grandes ilustradores en México. Qué cosa, ¿eh? Hay grandes ilustradores, por supuesto. Ilustradoras. Sí, 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 claro. Y cada vez se le da más dignidad a su trabajo, más reconocimiento, porque poco a poco se han ganado el lugar de artistas, de diseñadores, de ilustradores. Y no nada más los que hacen los monos, ¿no? Y tú te has dado cuenta que también en los libros, la ilustración y la edición ha jugado un papel cada vez más importante. En los libros, en la música, en internet. Qué bárbaro. Exacto. En internet ya hemos visto unas joyas, unas maravillas de lo que ahora se puede hacer con ilustración. Claro. Hasta cosas como muy didácticas en sentido educativo, político, de salud. En fin, ¿no? O sea, unas cosas increíbles que se pueden hacer con el diseño mexicano. Así que acérquense al Centro de Cultura Digital. Hoy va a haber una pequeña inauguración, pero no es abierta al público. Pero además también va a haber conferencias en el Cine Tonalá o el Frontón México. Esa entrada sí es libre. Y bueno, pues estar al pendiente de qué va a pasar con estos ilustradores del futuro. La presentación de las neurosis, cuéntanos. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Ayer se presentó. Tuve una sorpresa adorada. Se plantó en el escenario Pau Donés. Me dijo, ¿no quieres que cante? Yo, sí. Me dice, es que yo voy a tocar en el Plaza Condesa. Voy, canto ahí en la librería del fondo. Y luego ya me voy a mi presentación. Yo, Cine Neta, y pues cantó y habló muy, muy bonito. Y todos los presentadores fueron súper, súper generosos. Fer Rivera Calderón también. Eduardo Cazar. Soy muy feliz. Ay, no, bueno, qué gran triunfo en tu carrera, Mariana H. Así que a comprar también tu libro, ¿no? Claro, claro, muchas gracias. Y la verdad, qué éxito, qué éxito de presentación. Y qué orgullosos estamos todos de ti en este noticiero, por supuesto, en esta empresa. Yo, en lo personal. Tú eres una muy buena de pachar porras. ¿Qué? No, pues porque son merecidas. Ay, gracias. Porque son muy merecidas. Mariana H., muchas felicidades. Gracias, gracias. Y gracias a todos los que me apoyaron aquí también en la empresa, que fueron muy generosos. Gracias. A ti, vamos de volada contigo, Oscar Madrazo. ¿Qué Madrazo hay en el Showbiz? ¡Bienvenidos a Showbiz! Pues resulta que Shakira ya se quitó el mal de ojo y ya cuenta los días para regresar al escenario. Tras cancelar su gira por enfermedad de sus cuerdas vocales, en 10 días inicia su gira el Dorado World Chult, que consta de 51 conciertos. Con esto retoma su carrera tras sus problemas fiscales, los rumores de separación en los que se metió porque Gerard Piqué salía con su exnovia, la modelo Nuria Thomas. Así es que, bueno, le deseamos toda la suerte a Shakira. Pues que ya son amiguis, la Lucía Méndez y la Yuri. Pues resulta que se reconcilian. Tras ocho años, ya hicieron las paces. Fíjense que se encontraron en el aeropuerto y se tomaron una selfie así, las dos juntas, y el pleito que surgió en 2010, cuando según Lucía, el esposo de Yuri le insultó en el velorio de su madre. Bueno, ya es parte del pasado. Méndez irrumpió en aquella época en una conferencia de prensa para reclamarle y pues se armó el zafarrancho. ¡Qué desmaíces vino a hacer Chewbacca, México! Pues resulta que ya revela imágenes a su paso por México. Y como les adelantamos el otro día, Chewie cambió el halcón milenario por una trajinera en Xochimilco. Y también visitó un lienzo charro, se aventó un palomazo con mariachis y hasta se dio una arregladita en una barbería. Chewbacca fue el primero en aterrizar en México, pero el resto de los personajes de Han Solo, una historia de Star Wars, llegan mañana a los cines de nuestro país. Lo que les platicaba al inicio del programa, Angelina Jolie se queda sin sus hijos. Pero por maléfica, porque la actriz se encuentra en Londres para filmar la secuela de esta cinta. Sin embargo, el acuerdo de divorcio con Brad Pitt le impidió llevarse a sus hijos con ella. Ya saben que siempre le gusta estar con todos los hijos, pero en esta ocasión no va a ser posible. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos están en conversaciones para resolver esta situación. Y en información de última hora, les platico que Harvey Weinstein podría ser detenido mañana en Nueva York. Por fin llega el día para atrapar este gran acosador. De acuerdo al New York Times, los investigadores tomaron la decisión después de las acusaciones en su contra. Y Winnett Paltrow reveló nuevos detalles de cómo Brad Pitt la defendió de Harvey Weinstein en 1995. Imagínense que Brad Pitt le dijo al productor, si alguna vez te vuelves a meter con ella y la hace sentir incómoda, te mataré. Pues ojalá lo hubiera matado porque muchas hubieran esquivado aquellos abusos sexuales tan terribles. Y así baila Ana Kurnikova con su chilpayate, con uno de sus bebitos, de sus gemelos. Y bueno, la extenista compartió este video en el que baila Move to Miami, el nuevo sencillo de Enrique Iglesias. Y al pequeñito parece que le encanta la canción de su papá y a mí también. Me encantaría ver a Yuri así con esos molotitos bailando. Estaba con cara de qué está pasando más bien. No como de que le encanta la canción de su papá. O sea, ¿qué le pasa a mi mamá ahí en la cangurera? Oye, pero increíbles imágenes que nos traes mi querido Oscar Madras. Con mucho cariño. Vamos a la pausa, pero al regresar, jugador de la NBA denuncia racismo y maltrato. Le vamos a mostrar por qué. No le cambia. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.